Pero es Andrés Manuel, es Andrés Manuel. O sea, por más que uno quiera, o sea, Claudia Shemom es una gran política, sí, ¿no? No es copia de López Obrador, eso me consta y estoy seguro de ello. Pero pues él fue el que empezó todo esto, él fue el que gestó todo esto y todo mundo, en verdad, por eso tiene la popularidad que tiene, porque es él. Él no es una admiración ciega, tiene sus defectos como cualquier ser humano, se ha equivocado como él mismo lo reconoció hoy, ante reina tan compulsiva esa mujer que de veras a mí me enferma. Pero realmente sabemos que este país es lo que es ahorita gracias a un estadista como López Obrador, y Claudia también es una gran estadista, y Marcelo Ebrard también es un gran estadista. Hay muchos grandes estadistas dentro de la 4T, como tú bien dices, pero tenemos que concentrarnos nosotros, los mexicanos, en que las elecciones sean precisamente por este proyecto de la 4T y la izquierda. Sí, definitivamente.